¡Suscríbete al canal! de que a ella se le salió un seno y otros dicen que no al final estamos hablando para el que está contactando con nosotros, ahora el que nos está conectando con nosotros, estamos hablando de Chedi García un debate la gente dice el debate es el siguiente la gente dice que ella lo hizo a propósito para buscar un sonido un grupo de personas que la defiende, ella dicen que no, que ella no se dio cuenta la interrogante 23 horas después del video que ella lo colgó, el video llegó a tener 13 mil comentarios en dos horas el video tuvo 7 mil, casi 8 mil comentarios, yo digo yo digo en lo personal Chedi es una mujer muy talentosa no necesitaba ese sonido yo digo que lo hizo a propósito ese va a ser el debate ese va a ser el debate yo voy a ir al baño yo voy al baño vamos a continuar vamos a continuar con el debate ese es el debate yo pienso que sí se trata de una amiga ven Julio, ven no te vayas Julio, ven acá yo creo que el debate si el debate fuese es que es muy difícil para mi Julio pues no hable no hable yo te voy a decir vamos a escuchar pero espérate vamos a esperar mira que pasa Chedi es una persona a la que yo respeto mucho quiero y admiro y respeto de muchos años pero creo que ustedes están diciendo que ella lo hizo a propósito y no hay ningún no hay ningún momento en el que tú puedas decir que eso se hizo con la intención de buscar live eso fue un error que ella pensó que había editado incluso ella ya lo dijo yo pienso que está de más a decir tratar de decir que que ella lo hizo con la intención de buscar sonido porque para mi un error lo comete cualquiera estaba grabando estaba en un relajo lo subió no creyó que se iba a servir pero un grupo de enfermos entre los que se encuentran ustedes también le hicieron capture a la parte tenemos el video Rafael ok ese va a ser el debate pero no lo defundan ok ese va a ser el debate dame al baño dame al baño otra vez está lindo lo de Chedi exacto dame al baño espérate uy que lindo no lo veo como algo no me ahí estoy yo pienso que sí porque mira yo conozco normalmente el comportamiento de una mujer cuando una mujer se tira una foto Catherine cuando una mujer se tira una foto normalmente que hace la mujer cuando se tira la foto la mira 700 mil veces se tira varias y elige la que va a subir cuando se hace un video es igual busca tu mejor ángulo busca tu mejor toma y lo subes entonces partiendo de esa premisa vamos a ver lo siguiente Chedi sube el video luego que ella sube el video el video el video sube y coge 7 mil comentarios coge el video de Chedi y yo estoy seguro que cuando un video normalmente a ti te comienza a tomar tu esos comentarios y tu esos likes yo entiendo que tu te da una alerta y tu y tu entras a los comentarios a ver que es lo que está sucediendo entonces cuando ella ve la ola de comentarios y cuando otras redes de otras páginas de chisme pero Pedro acusarla de algo que tu no tienes prueba porque se ve que ella no está pero cual es el debate digan cual es el debate con la intención de que se le vea un seno si pasó y se hizo viral quizá ella aprovechó el momento ya después que estaba ahí ya lo siguió pero no ella subió luego de eso ella subió otras publicaciones de partiendo de lo que le sucedió a ella ella puso en una publicación que yo la vi entonces el debate lo hizo por sonido o no vamos a recibir esta llamadita buenos días Capi Cuba Radio Show buenos días oye bueno que estaba el pan este espérate que es lo que está hablando oye dale yo trabajo con contenido sí para mí ella lo hizo a propósito y te voy a decir por qué porque es como ustedes están diciendo ahí un video normalmente no coge tanto tanto comentario ni tanto like entonces si tú ves las notificaciones que te están reventando el celular de que que sí sabiendo tú que hiciste un video donde se te salió una gualepa y dije que tú lo subiste y que lo cortaste y si tú ves los comentarios de la reacción eso por propósito porque si no había sido a propósito inmediatamente ya ve la reacción de la gente lo borra ok yo les diré a ustedes si tuvieran hambre ok gracias buen día buenos días muy buenos días muy buenos días muchachos dos cosas dale mientras mientras ustedes iban hablando acabo de ver dos perros pegados una y las dos no tienen nada que ver pero dale ¿cuál es la otra? es que viendo la conducta de la señora Chede García desde que se creó Instagram señores que además tiene esa cuenta es que quiere verla en toda la fiesta esa teta le salió porque ya se la sacó no 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 se nota que no porque no puede ser tan buena actriz ¿cómo que no es buena actriz? lo que yo te digo es señores señores un video no te toma tantas reproducciones y no se te hace viral tan rápido y en dos horas el video ya tenía pero casi medio millón de reproducciones no necesariamente siete mil comentarios lo que yo te digo Pedro no necesariamente es que no hayas reproducido después de que ya estaba hecho pero no fue intencional sino que cuando tú dices ah pero está subiendo vamos a dejarlo ahí para ver lo que pasa entonces ella ella hace otra publicación me destino los números Sherry sube otra publicación partiendo de la misma y enseña a una mujer en un retrato con una teta afuera disculpen la palabra con un seno perdón 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 con un seno ella dice lo siguiente aprovechando la viralidad de mi linda teta oye 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 el contexto de la publicación de ella aprovechando la viralidad de mi linda teta quiero recordarles a todas mis mujeres que estamos en octubre mes de la prevención del cáncer esta es una enfermedad que ataca a uno de cada ocho mujeres matándola en poco tiempo el 35 pone bueno aprovechó y dejó un mensaje positivo de paso tenemos una llamadita vamos a ver vamos a ver buenos días Capicúa aló aló si adelante no es culpa tuya ni culpa mía es culpa de su vacabundería no es culpa yo a veces yo a veces no entiendo a Samuel porque Samuel hizo un video en su Instagram sobre el caso y lo subió y lo subió a su Instagram que tanto que Chedi atacaba este tipo de contenido también Santiago se la comió con Yuca y con su razón porque señores normalmente estos dos son Bucalai Santiago y el otro y Samuel 809-565-4438 809-565-4438 y 809-200-4494 desde el interior sin cargo tenemos una llamadita buenos días adelante Capicúa Fili ella los saltos que ella está dando de alegría aparentemente alegría son intencionales para que eso sucediera porque usted como mujer cuando usted sale a la calle lo primero que usted se pone son sus brasieres además alguien ya los brasieres no se usan alguien me mandó alguien me mandó un video y no lo puedo poner en evidencia donde ella tenía el mismo vestido y tenía un brasier blanco oye minutos antes de que ocurriera lo que pasó ella tenía un brasier un brasier no es la Katherine un brasier blanco ella tenía estampado y entonces luego aparece sin el brasier y luego pasa lo que pasa buenos días Capicúa vamos a ver esta llamada vamos a ver buenos días pero hermano hermano cuando usted está grabando un video usted ve lo que está pasando en el teléfono ella dice que lo editó ese video y se le fue así cuando usted está grabando usted ve lo que en la pantalla del teléfono le presenta lo que usted está haciendo entonces ella lo hizo a propósito no a propósito buen día se le fue bueno bueno buenos días adelante no se le fue no se le fue mira lo que pasa es que por lo más que tú digas o sea ella está celebrando hay figuras y de repente le sale un seno ella dice llame a editarlo trata de editarlo porque quizás no es tan experta como ustedes creen la mayoría de gente una pregunta yo sé que hay personas aquí en este país que le ocurre algo así y lo primero que hacen es que eliminan el video y dan una declaración y hacen un video pidiéndole excusa a las personas que lo siguen y a las personas que tienen una apreciación del comportamiento y la conducta de esa persona buen día buenos días adelante buen día aquí tranquilo bien baja un poquito el dispositivo hermano bájalo un poquito por favor para que te podamos escuchar con claridad adelante eso fue eso fue sin querer que se le salió exacto eso fue sin querer hasta yo hasta yo que tuviera esa teta así buen día buenos días a ver buenos días las gualepas de chedi dejaron a muchos hombres secos secos sacalo sacalo de la noche no miren ciertamente uno tiene a mi este tipo de contenido usted piensa usted piensa que fue a propósito porque usted no ha dado su opinión si o no usted piensa que fue se le escapó o que no bueno según mi entender eso no pudo ser sin querer pero según su explicación fue sin querer vamos a creerle a ella pero porque ella insiste entonces en sus redes y no reconoce el error es que ella entiende que eso no es un error tampoco porque se le salió mientras estaba grabando un video se le salió un seno ella siguió grabando después lo publicó lo publicó vio que había un resultado de seguimiento de gente viéndolo pues entonces lo dejó lo dejó colgado pero eso no significa que lo haya hecho a propósito eso es lo que la gente no tiene que entender todo el que acaba con chedi por eso está haciendo todo lo contrario a lo que ella quiso hacer que era mostrarse contenta mostrarse feliz para que la gente la viera y se le salió una cosa no lo pudo editar subió vio que estaba funcionando y dijo lo voy a dejar ahí ¿cuál es el problema de una teta de una persona? nada si a ella no le interesa pedir excusas si ella entiende que eso no está mal dentro de lo que es su estar su moral su conducta si ella entiende que eso está bien pues amén pero que eso no es nada tenemos una llamadita vamos a ver buenos días Capicoa a ver Rafa buenos días Capicoa la tenemos buenos días si adelante miren lo que es la doble moral a ver imagínate a la mami Jordan a la perversa a la otra maniquí por ahí que anda mal trabajada cualquier otra loca vamos a ver que haya hecho esa parte en un video y la haya subido nada por más que lo explique la misma Chedi es la primera que va a salir no porque está fuerte de moral que hay en este país doble moral carajo ahí si estoy contigo esa es la palabra que más utiliza la gente que no tiene argumento déjeme decirle lo que pasa con eso que desde su punto de vista un seno y para la gente debe dejar de ser un tabú que a una persona se le salga por casualidad una parte de su cuerpo que es un seno que es una cosa que se utiliza todos los días y que todos hemos amamantado a todos nos amamantaron cuando éramos pequeños que se utiliza todos los días bueno se utiliza cuando tú tienes tu mujer buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hola aquí está Samuel estoy mala hoy me llego que hiciste no me llego me llego un negro ahí que tengo ahí a cuantos kilos no pero esa mujer subió ese video se volvió viral pero ella subió eso es para que usted vea lo morboso que son las gentes ella subió video hablando de una niña y eso y nadie opinó nada exacto eso es para que usted vea la doble moral que existe ustedes saben mira el chamaco ese que se parece el hijo ya veneno mi mismo marido y hasta la muchachita esa que se le ve que media levianita el alcoholiquito saben que me encantó el seno lindo y hermoso de esa señora nadie está diciendo carajo yo me voy a poner estrella hoy nada más ay dios ay dios tú lo que te reza cae eh Shakira gran cosa Shakira me parece llama cuando estés mejor el hijo de ya veneno el hijo de ya veneno es verdad mira ahora que ella lo dice es verdad que se parece tú sabes por qué el hijo de superman se metió gay porque era supermancito vamos a continuar vamos a continuar vamos a continuar bueno el asunto es el siguiente miren yo creo que en esta parte ya final de mi parte no había ninguna intención de mostrar porque Chedi no es ese tipo de persona al final el video se hizo viral ella lo dejó colgado porque obviamente le convenía a nivel monetario a nivel de vistas en su instagram en su plataforma y así funcionó para ella buen día buenos días adelante chedi cayó en lo mismo que los urbanos en lo que Samuel siempre vive hablando lamentablemente en que tú ah que tú no lo puedes hacer bien porque no suena entonces vamos a meterle malas palabras fue lo mismo ella sube un video que no cogió de que like ah entonces porque este sí que cogió like porque lo hizo mal entonces hay que seguir haciendo de este porque la gente la doble moral que esto yo que pero que falló falló y ella tiene que admitirlo y ya buenos días adelante buenos días dos cosas adelante yo entiendo ya la metodología de tío Philly del programa yo sé que él es el personaje antagonista pero tiene que bajarle dos pero como así tiene que dar un poquito de chance a la razón entonces lo otro que quiero decir es que yo estoy yo he quedado de ese macarado dos veces con dos personas ¿con cuáles? uno es con ¿cómo se llama este muchacho? el que se parece a Rafi Sánchez yo lo oigo yo lo oigo yo entiendo yo lo veo Pedro cuando yo lo vi un chamaquito jovencito dije yo no pero ya y el otro es el que está y me disculpan que mencione en ritmo 96 este muchacho Alberto ¿qué se llama? yo oigo a este tipo hablando así cuando lo veo enrizado y toda la maldita vaina yo no dejo déjeme ver el programa ahí mismo muchacho pero una pregunta pero dame una pregunta escúchame tú tú quedaste tú dices engañado conmigo ¿por qué? que no entendí échale mano yo te hacía a ti un tipo súper súper straight y tú eres un tigre que se ve que demasiado relajado mano ¿tú me entiendes? pero no pero una una pregunta en mi comportamiento dime ¿qué tú encuentras de negativo en mi comportamiento? no, no, no ninguno por eso te digo que no estoy criticando de manera negativa ninguno ay pero si ustedes se gustan cítese pásense pásense los números mis comentarios son objetivos déjame aclarar algo por si acaso mis comentarios buen día mis comentarios son objetivos y mi comportamiento y mi comportamiento dentro y fuera del aire coincide con lo que yo vendo con lo que yo pienso buen día en el caso mío también mira que pasa lo que pasa es tú eres un borracho no oigan si ustedes tienen su relación y la están ventilando aquí entre los dos es tanto el que llamó como tú que tienes tu relación con él son homosexuales eso no le va a importar a nadie ay no vamos así no mira joni vamos a calmar esto vamos 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 un borracho borracho un borracho un borracho un borracho un borracho